Hay apuestas de que el mayor de la seguridad de estado, Domingo Arencivia, está pasando una mala semana. Por lo pronto, lo que vivió cuando se tomó unas cuantas y fue filmado por integrantes de la Unión Patriótica Cubano, dejan clara una situación muy complicada para el caballero. Veamos. ¿Una pizza? ¿Una pizza? Ah, ¿una pizza de ahí afuera? No, no, pero su opinión. ¿Usted es mayor de la seguridad del estado o no? Mayor de la seguridad del estado. ¿Quiere una pizza de Estados Unidos? Que se la manda a Chancho el día 7. ¿Que se la manda a Chancho? Una pizza de Estados Unidos. Ya. ¿Pixi de lengua o de qué? Pixi de alemán. Pero la persona indicada para mandar eso a usted, nos va a meter a nosotros. ¿Cómo quedaron los carnavales? No, ni hablan de eso. ¿Pero cómo quedaron los carnavales? Díselo Monaguillo. No, su opinión, ¿cómo quedaron los carnavales? Bueno, el compañero periódico Monaguillo, bueno, quedaron buenos. Sugerencia, sugerencia, dime, Domingo. Gracias, por la... Domingo, la sugerencia para el año que viene para los carnavales. Que quede mejor, que bajen los precios. Ah, sí. Este país, el carnavales puede caer mejor. ¿Eh? Todo el cambio. ¿Todo el cambio? Los cambios buenos también están buenos. Eh, firme para acá. Aquí está el oficial, el mayor de la seguridad del Estado con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Apoyándole un pacto. En Palma Sorriano. ¡Viva un pacto! 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 Bueno, lo chotearon bastante al don Arancibia. No quiero pensar lo que le van a hacer ahora en los galpones de la seguridad del Estado. Esta es una de las denuncias. Pero en este caso de lo que vamos a hablar es de algo terrible que vive un matrimonio al que le mataron apuñaladas a un hijo en noviembre del año pasado. Y exigen justicia. Esto es parte de lo que cuentan en este material que también nos llega a través de la Unión Patriótica de Cuba. El día 23 de noviembre, él se dirigió a decirlo, a poner música, porque él estaba graduado también de operador de aula. Poner música y a la vez a celebrar que al otro día tenía la prueba final en su escuela y por razones de que tenía todo convalidado con 100 puntos, tenía que hacer la prueba y fue a celebrar. Al retirarse de allí, había en el parque de ahí de la rotonda, había un problema entre dos niñas. Una de ellas vivía cerca de aquí, que siempre estaba aquí con él compartiendo con la música y fue a desapantarla. Manifiestan algunos testigos que el muchacho que dio la apuñalada, el asesino, dijo, pero que él no lo oyó, que el que se metiera a desapantarla le iba a dar una apuñalada. Él no estaba por ahí, venía por allá. Y fue a desapantarla y le tiró una apuñalada, la cual no lo alcanzó. Pero entonces los dos cómplices que andaban con él, empezaron a empujarlo y logró darle la apuñalada. Cayó al suelo y todo el mundo salió corriendo, lo dejaron ahí. Le había herido, tocado la arteria femoral del lado derecho. Y eso le causó la muerte por ese desangreso. Con una lima afilada de ambos lados y ranurada en el centro. Están hablando de su hijo, del adolescente David Caballero, que fue asesinado a apuñaladas. Y dice este matrimonio que además fue con particular crueldad. Y que te quiten tu esperanza de tu vida ya en el momento cumbre, cuando iba a empezar a dar lo mejor de él. Por gusto, sin necesidad. Por un simple gusto de un niño malcriado. O malcriado no, porque para mí ya es un psicólogo, porque una persona. Que coge una lima y la prepara y le echa filo de los dos lados. Y le hace una ranura en el medio para que te entre aire cuando te dé una apuñalada. Ya ese es más que un asesino. Es más que un asesino con la edad que tenga. Además, aquí nadie está autorizado. Creo yo, según la Fiscalía, dice que él podía matar 10. Pero yo creo, yo quiero que me enseñen la ley esa que ella dice. Que él puede matar 10 y no se le puede hacer nada. ¿En qué ley existe eso? Porque yo creo que aquí nadie está autorizado a quitarle la vida a nadie. Y menos de una forma tan alevosa y tan sucia. Hay alguien detrás de esto. No sé quién es. Pero tendrá que salir y sacar la cara. Porque la misma ley cubana dice que solamente tú de mirar y cometerle un delito y no denunciarlo, ya te convierte en un cómplice. Y no es solamente que lo miraron. Participaron porque lo empujaron. Y se fueron para su casa a dormir junto con él y nadie hizo la denuncia. Y eso no termina aquí. Más después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!